Buenas tardes desde Sofás Albufera. Hoy os vamos a enseñar cómo es el sillón del futuro. Pues como veis, el sillón del futuro tiene masaje en las piernas, masaje en los pies y masaje en los tobillos. Tiene masaje en la espalda, desde arriba. Como veis, eso se llama siatsu, que le llaman el modo de siatsu. Y luego va bajando todo hasta terminar abajo del todo. Masaje de hombros, masaje de brazos y secreto, masaje de manos. Altavoces estéreos con comandos de voz.